...desde Cartagena. A partir de mañana arranca en firme una de las nuevas rutas de bus del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. Cubrirá la ruta Centro Andino Aeropuerto El Dorado. Hicimos el recorrido para ver cómo funciona. Este bus hace parte del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá y se encargará de recorrer la ruta del Centro Comercial Andino hasta El Dorado. En este momento son las 3 y 45 de la tarde y nosotros vamos a ver cómo funciona. Para acceder al Sistema Integrado de Transporte hay que tener una tarjeta como esta que las están regalando en el portal El Dorado, el portal 20 de Julio y en la estación de la Gobernación. La tarjeta Tu Llave es gratuita y sirve para todos los servicios del Sistema Transmilenio Fase 3 que prestan sus servicios en la calle 26 y la carrera décima. Los trayectos para los buses urbanos cuestan 1,400 pesos y los transbordos 300. Pues hasta ahora muy bien, muy bien y bien organizado. Las niñas están muy pendientes en los paraderos para informarnos. La nueva ruta del Centro Andino al Aeropuerto Internacional El Dorado va por la carrera 11, luego toma la calle 72, la avenida 68 y la calle 26 hasta el aeropuerto. Es un recorrido de 16 kilómetros. En un principio serán 22 buses los que hagan este recorrido de ida y vuelta, beneficiando según los estudios a más de 8,000 personas por día. En este momento completamos exactamente media hora de recorrido y ya vamos por la avenida 26. Estamos a cinco paradas de llegar al aeropuerto El Dorado. Una de las grandes diferencias del sistema integrado de transporte con el modelo actual es que el recorrido tiene paradas únicas y los ciudadanos solo se pueden subir y bajar en esos paraderos. El objetivo es acabar el caos en la movilidad. Me parece muy interesante que estén implementando un nuevo sistema integrado en la ciudad, que esto haría avanzar a otro nivel de transporte en lo que es Bogotá, en medida que ya son paraderos específicos, ya se elimina la guerra del centavo y muchos otros factores. Son las 4 y 40 de la tarde y la ruta que viene desde el centro andino termina justo acá, en frente del aeropuerto El Dorado. Serán 12 los buses que circulen cada hora por esta ruta. Al finalizar el año se espera que salgan de circulación cerca de mil vehículos de transporte público que serán chatarrizados, mientras al sistema integrado de transporte ingresarán 12 mil buses. Un ajuste que parece necesario para la integración del sistema de transporte en la capital.